Después de 10 meses encarcelada en varias prisiones israelíes, la trabajadora humanitaria española, Juana Ruiz, por fin ha quedado en libertad condicional. En este paso fronterizo de Yalame, al norte de Cisjordania, ha podido reencontrarse con su familia. Agradecida por el apoyo social e institucional recibida, asegura que lo ha pasado muy mal, pero que no guarda rencor e insiste en su inocencia. Y yo en realidad es que no sé a qué viene todo esto. Yo creo que ha sido una primera parte de Isla que alizar todas las organizaciones de derechos humanos palestinas. Entonces somos una de ellas y ya está, nada más. Que lo que he pasado yo, vale, que es una experiencia también, que es una experiencia fuertísima y muy dolorosa también. Juana aceptó un acuerdo de culpabilidad para rebajar los cargos. 13 meses de prisión y 14.000 euros de multa por trabajar y recaudar fondos para una ONG palestina que Israel considera ilegal. Los tres meses que le restan de condena los pasará en su casa de Beit Zahour, cerca de Belén, donde vive desde los años 80.